Lo que no quería dejar pasar, porque es lo suficientemente importante y significativo, era este controlador. Este, el Z-Way Mi, es el de los rusos, ¿vale? El Z-Way Mi, el de los rusos, entonces, pues bueno, lo hemos puesto en marcha y lo tienen ahí funcionando, entonces, bueno, pues simple y llanamente la instalación ha sido aquí, te vas a la página de Z-Way Mi, te dices aquí descargarlo y lo puedes instalar como wget para instalarlo en un sistema operativo Linux con Raspian o te descargas este fichero de imagen y quemas una tarjeta y se la metes a la Raspberry, ¿qué es lo que hicimos? Lo hicieron ellos, ¿vale? De hecho, aunque yo lo tenía operativo, pero bueno, lo hicimos, ¿vale? Y tiene la tarjeta Raspberry. Entonces, cuando lo pones, arranca el sistema operativo y te dice que, bueno, que vayas a esta página web, findzway.me, ¿vale? ¿Veis? Aquí voy a esta página web y ya pues esta página embebe un finder y encuentra que en esta red tenemos este controlador en marcha, ¿vale? Entonces, ¿por qué mi interés de enseñaros este controlador? Bueno, mi interés de enseñaros este controlador lo tenemos aquí en marcha, no es que me apasione grandemente, aquí el equipo 4 tiene puestas algunas cositas, ¿no tenéis nada enchufado? No tenéis regleta, qué vida más triste. Bueno, no pasa nada, no hace falta que lo enchuféis, no es grave. Pero aquí, si lo tuvieran enchufado, pues habían puesto un enchufe de Hank, un mandito a distancia, un módulo de persianas, un sensor de humo y otro sensor de humo por segunda vez, que estuvisteis con la pila el otro día, ¿os acordáis? Ahí a última hora, ¿vale? Nada, este controlador no tiene gran ciencia, vienes aquí a dispositivos, le dices añadir nuevo, en una cosa que sí que me gusta que tiene, que puede ser curiosa, si funciona, a ver, ¿por qué tarda tanto? Es que lo puedes añadir por marca, si no, pues lo añades como, aquí está, por marca, si tienes la marca del dispositivo, si tienes entre manos un Widon, o un Cubino, o un Fíbaro, pues vienes aquí y lo añades tal cual, esto está bastante, bastante bien. Otra cosa que me gusta es el modo experto, ¿eh? Si pones aquí la IP y pones barra expert, hay bastante información, como en el modo experto, y me gusta bastante, muchas veces yo lo utilizo, ¿eh? Para descubrir cosas de los dispositivos, aquí, si miras los dispositivos, ¿eh? Te dice, te dice bastante, bastante información de cada uno de ellos, ¿eh? Es bastante, bastante interesante. A veces tengo clientes que les vendo el mismo dispositivo y no les funciona exactamente igual. Entonces, utilizo este controlador ruso porque me da toda esta información de que si tiene capa de seguridad, si tiene Network Wide Inclusion y Explorer Frames, que esto, bueno, lo expliqué un poco con la teoría del Z-Wave, pero sobre todo me interesa esto, la versión del Z-Wave y la versión del Fillware. ¿Lo veis aquí? Aquí es un sitio donde ver esta información. Bueno, entonces, reto que os pongo al equipo de la fila trasera, ¿eh? A ver si sois capaces, porque nunca lo hice. A ver si en este controlador aquí, vía dispositivos, le podéis añadir alguna cámara. De estas que tenemos aquí, una Dajua, una Hikvision o una Foscan. ¿Vale? ¿Me compráis el reto? ¿Vale? Esto es una cosa que os quería enseñar. La otra cosa que os quería enseñar, y por eso os he pedido de encenderlo y le he pedido a Sergio encenderlo, esto es un, el sistema operativo se llama Z-Wave, escrito así. Lo veis aquí, Z-Wave. Es como una especie de Z-Wave. Y aquí, bueno, si lo doy a gestionar, veis que tiene uno, dos, tres, cuatro, bueno, este está rep, bueno, cuatro dispositivos Z-Wave. Bueno, pues, resulta que yo todo esto se lo puedo pegar a otro controlador así de frente. ¿Y a qué otro controlador se lo quiero pegar? Pues se lo quiero pegar al OpenHab, al OpenHAB que había montado Sergio. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Entonces, somos capaces de encontrar la IP del OpenHAB. ¿Te acuerdas de cuál era la IP? 209. Si no, podemos hacer una cosa. Podemos entrar por el MyOpenHAB. Esto estaba conectado aquí a mi cuenta, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Vale? Eso es una cosa que os quería enseñar. Y la otra cosa que os quería enseñar es cómo yo puedo montar que toda la capa Z-Wave, toda la capa radio, la lleve la Raspberry aquel con el Z-Wave, pero me lo traigo todo al OpenHAB así de frente, poniendo solo el binding, la IP, el login y el password. Bueno, es un minuto de trabajo. A ver si soy capaz de hacerlo y de enseñaroslo. De hecho, en el otro curso que tuve, tuvimos este OpenHAB y nos trajimos todo lo del Z-Wave, que lo hizo otro grupo, y todo lo del controlador americano, el Vera, que está ahí, que es muy horrible, pero nos lo trajimos. ¿Vale? Entonces, ese es el reto que os pongo. ¿Ok? Bueno, ya está. Ah, mira, ya está online. Eso es bueno. Entonces, eso significa que me puedo meter en el dashboard. Vale, aquí no hay forma de saber qué IP tiene esto. Entonces, ¿te acuerdas que, por ejemplo, te daba problemas el USB o la capa Z-Wave, la capa radio, quieres descargársela a otro dispositivo? ¿No? Pues esto se puede intentar hacer. Si es que esto quiere conectarse y me deja ver algo. ¿Cuál era? ¿Te has dicho que creías que era? ¿La 200? Pues toda hora de la tarde. Bueno, entonces, aquí ya estoy como Chemi Chemi. Vamos a configuración. Bueno, a ver si soy capaz de hacer lo que os quiero enseñar. Esto ha sido un poco... Aquí, binding. Bueno, Sergio, atiende. Añado un binding en la letra Z. ¿Os acordáis que os dije no confundir el Z-Wave con el Z-Wave? Pues vamos a poner ahora el Z-Wave. Instala, 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 que instala. Bueno, parece que está instalado, ¿no? Entonces, si me voy aquí al binding... No, perdón. Le doy a añadir... No, no, no es esto. En things. Será en things. En things le doy a añadir... Y le digo que quiero añadir un Z-Wave, uno de estos. A lo mejor hasta me lo encuentra. Un Z-Wave server quiero añadir. Aunque le podríamos hacer un scan, ¿no? A ver si lo encuentra él solo. Sería maravilloso que lo encontrara. No parece que lo encuentre. Bueno, pues vamos a ir aquí a un Z-Wave server. Bueno, entonces, ¿qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? Pues tengo que poner esto. ¿Lo veis aquí? Este es mi servidor. Esta es la Raspberry de los señores de ahí atrás. Con su nombre de usuario y su contraseña. ¿Vale? Entonces, pues nada. Aquí le pegamos el localhost. No es eso. Ya, ya, ya. El puerto lo tengo abajo. Solo me pide la IPA3. Vale, y aquí el username es admin y la contraseña, señores de ahí atrás. Y aquí, emoción, intriga, dolor de barriga, error handle. Ah, mira, pero está, está aquí. Z-Wave server online. Y lo tengo online en la 215, ¿es correcto? Y es correcto. Bueno, pues ya lo tengo online. ¿Veis? Y aquí ha ocurrido la magia. ¿Veis la magia que ha ocurrido? Aquí tengo el persianas, el humo, el otro de humo, el hang controller. Todo me lo he traído. Tiempo de trabajo. El hang controlito era para diferenciarlo del hang enchufe. Enseñales el hang controlito, que no. Ahí le tiene. Jolín, ¿cómo sois? Bueno, pues ves qué fácil ha sido. Sergio, me he traído todo. Esto yo cuando estaba allí en mi aula en domótica de Inchital lo hacía todo el tiempo. Porque a mí del OpenHAB lo que me interesaba era la visualización, la capacidad de integración, la gestión. Pero que él manejara el Z-Wave por sí mismo me trabucaba la Raspberry o me daba problema. Entonces, lo delegas y lo hago por IP. Entonces, esto es bastante potente en este sentido. Entonces, esto es lo que os quería enseñar. Como yo soy capaz ahora, tengo todos estos objetos en el OpenHAB. Ahora ya esa línea de otro costal pone una visualización bonita y tal. Pero veis qué fácil ha sido traerme todo lo que estos señores de allá atrás hicieron. Y lo mismo con algunos otros controladores. ¿Entendido más o menos lo que he hecho? Ha estado bonito. Entonces... ... ...